Hola amigos de Fue La Aventura, esto es Ganshok, mi nombre es Fernando. Hoy vamos a mostrar algo que tengo en arma larga, en este caso es la escopeta Rossi Brasilera de un caño. Estas estaban faltando, yo las tengo, calibre 12, 16, 20 y 410, las versiones sintéticas. Para el que quiere arrancar en la cacería, gastar poca plata, esto es lo indicado. Ahora paso a mostrarles escopetas Shieldix, esto es usada, es el modelo 870, es calibre 1276, viene con 5 choques intercambiables, doble banda ventilada, mono batillo y selector de disparos. Una escopeta muy liviana, en calibre 1276, Shieldix turca. Ahora vamos a mostrar algo de mejor calidad, esto es una Lambert, es una escopeta española, totalmente de acero, viene con expulsores automáticos, banda ventilada, mono batillo y selector de disparos. Esto es una escopeta ideal para los que quieren hacer pedana o quieren una escopeta de por vida, indicada en Lambert. Ahora vamos a saltar a escopeta Yucca puesta, en este caso es una Boito, da silera también, es bigatillo, trae seguros, tractores manuales, es una escopeta calibre 1276, es una escopeta para los que buscan algo clásico, indestructible, un poquito pesada, para mi gusto, pero hay gente que les agrada. Ahora saltamos a una Rieta, esta es una escopeta española, está en un excelente estado, fíjense, de báscula larga, con marmolada, es una escopeta que está impoluta, fíjense las terminaciones de la escopeta, que dentro de todo está bastante bien armada. Esto ya es para la persona que busca algo muy específico y algo de verdad con trayectoria y de buena calidad. Y esto es un poco de gallo, espero que les haya gustado una vez.